¿Cómo se pueden adaptar las empresas de turismo ante la crisis del COVID-19? Es el nombre del conversatorio virtual que organiza la Cámara de Comercio Barranca Bermeja para este viernes. Pilar Adriana Contreras Gómez, presidente ejecutiva de la entidad, hace un llamado a las empresas del sector turismo, agencias de viaje, hoteleros, propietarios de restaurantes, entre otros, a participar de este evento. Hemos organizado un conversatorio muy interesante para el sector turismo. Se trata del conversatorio ¿Cómo pueden las empresas de turismo adaptarse rápidamente ante la crisis del COVID-19? Es un evento que hemos organizado junto con Barranca Bermeja, otras siete cámaras de comercio, que hacemos parte del programa Marte de la Travesía Mágica. Y pues bueno, vamos a tener importantes conferencistas, importantes panelistas, invitados del nivel del orden nacional, como por ejemplo el viceministro de turismo, el doctor Julián Guerrero, la presidenta de Fontur, Raquel Garavito, el presidente de Bancoldez, Javier Díaz, el presidente de la Confederación de Cámaras de Comercio, Julián Domínguez Rivera. También va a estar con nosotros el presidente ejecutivo de Acodrez a nivel nacional, el presidente ejecutivo de Cotelco, la presidenta de Anato a nivel nacional. A este conversatorio se podrá participar por Facebook Live, evento que estará moderado por Juan Pablo Franqui Marín, presidente de Hoteles AVI. Este conversatorio va a estar moderado por el presidente del Hotel AVI, es el doctor Juan Pablo Franqui, y pues esperamos la participación de los empresarios del sector turismo en Barranca Bermeja, en toda la región, a nivel nacional, de la ciudadanía, de todas las personas que estén interesadas. Recuerden que es este miércoles 15 de abril, a partir de las 9 de la mañana, vamos a transmitir a través de Facebook Live. La actividad virtual organizada en el marco del programa Magdalena Travesía Mágica.